¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto volverlos a ver que nos abran las puertas de sus hogares a esta que es una emisión más de Tierra Fértil. Hoy estamos aquí en una expo que es la primera edición, se está haciendo aquí en el Cortijo de los Fernández y es algo novedoso, algo diferente, a lo cual pues invitaron a las mejores ganaderías. Aquí por ejemplo tenemos a esta Uberaba con el ingeniero Carlos Arenas. ¿Cómo estás mi querido Carlos? Bien, bien Memo, aquí estamos nuevamente participando en esta primera edición del Congreso Ganadero de las Estrellas. Aquí estamos contentos, muy bien recibidos por la familia Ramírez y la familia Fernández. Encantados, encantados. De estas aguanto varias. Varias, ¿no? Oye, ¿qué te parece, antes de entrar a que nos muestres el ejemplar que vemos aquí, qué te parece el concepto de esto? La verdad es un concepto nuevo, novedoso de inversión privada, con apoyo de las autoridades, pero este es un impulso privado. La verdad muy bien, nos han atendido, nos han recibido muy bien, muy buenas instalaciones, manejo, estacionamiento, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos de estar aquí. Oye, tú has tenido la oportunidad de estar en varios estados y también en otros países. ¿Cómo la puedes comparar a esta, aunque sea la primera edición? Para hacer su primera edición, la verdad es que está superando muchas expectativas. Las propias las superó al 100%. Estamos, hay detalles, hay cosas que mejorar, pero siempre, si creemos que ya no tenemos nada que mejorar, ese día estamos estancados. Estamos acabados, así es. Oye, y este ejemplar, pláticanos de él, cuál es la raza, la edad, el peso. Mira, aquí estamos, en esta zona pusieron a lo que ellos le llamaron el pabellón de genética. En el pabellón de genética están exhibidos uno o dos sementales por ganadería, de algunas ganaderías solamente. Nosotros aquí estamos con este becerro Belgian Blue, ayer cumplió 14 meses. Es un becerro, es una raza, pues para conocedores de carne, extremadamente mucha carne. Nos va a ayudar a aumentar el rendimiento y la eficiencia en el corral de engorda y el rendimiento de pie a canal. Esta es una raza natural, una raza creada, modificada. ¿Cómo la consideras? Es una raza belga en la cual seleccionaron los animales que tenían el gen desarrollado de la miostantina, que es el gen que regula el crecimiento del músculo. Es una raza que se hizo a principios de los años 1900 y en base a selección, a selección, a selección genética, tenemos estos animales el día de hoy. Oye, me llama la atención el volumen de estos. ¿Cómo son a la hora del parto? ¿No es muy complicado? ¿No vienen muy grandes los productos? No es que vengan grandes los productos, sino que vienen anchos y el canal de parto de las hembras es estrecho. Entonces, en raza pura hacemos cesárea. En razas comerciales, no, no tenemos en hibridación, no tenemos problema, porque la que pare es la vaca, la vaca ordinaria, la vaca que tiene el criador. Y conforme más vamos avanzando en pureza, comienzan las complicaciones, pero a la vez comienza a haber más volumen de carne también. Más volumen, pero entonces todos tendrían o serán de cesárea. ¿Y eso también te implica menos tiempo de vida útil, reproductiva de la vaca? Sí, claro, sí, claro. ¿En qué porcentaje más o menos se resulta? Nosotros hemos tenido vacas con seis cesáreas, es lo máximo, sí. Bueno, pues ejemplares realmente bonitos, de vista, por supuesto. ¿Van a entrar estos a competencia o nada más están de exhibición? Este nada más está de exhibición. No hay más Belgian Blue el día de hoy, más que este semental presentado. Entramos con los limosín, con los limosín sí trajimos 10 animales a pista. Y también este otro semental, este es el que vimos en el programa, aquel que hicimos en el rancho. Ajá, es el Giorgio, es el Giorgio que hicimos ahí una mención especial de él. Que por cierto, también hicimos el comentario fuera de cámaras, que no se levante ese toro, ese gran ejemplar, porque entonces este pinto se va a ver pequeño. Vámoslo levantando, Memo, para explicarles un poco. Vean ustedes también la forma en que deben de levantar un animal de este tonelaje. ¿En cuál quilataje estará esta orilla? El día de hoy, el peso oficial fue de una tonelada 85 kilos. Del rancho salió pesando 1,110. Más sin embargo, el estrés, el viaje y todo eso lo mermó un poco. Estoy contento, estoy satisfecho con el peso que presentó el día de hoy a sus 26 meses. Oye, ¿cuántos días se van a quedar aquí estos todos? Estamos del 23 al 27, el domingo se acaba la exposición y el lunes regresamos para el rancho. ¿Y durante esos días, la alimentación, los cuidados que le tienes que dar? Traemos todo, como a todas las exposiciones, cada quien trae su propio alimento, traemos vaquero y personal capacitado. Además de que contamos aquí, como en muchas exposiciones más, contamos con el apoyo del comité organizador en ciertos detalles, en las camas del piso, el servicio del alimento, del agua. O sea, lo que tú solicites te pueden apoyar. Más sin embargo, nosotros preferimos manejar nuestro propio alimento, traer las mejores y mayores condiciones que podamos para que los animales se presenten en el mejor momento. Sí, claro, porque eso cuenta mucho, pero también cuenta mucho esa organización que tiene esta exposición, ¿no? O sea, que me imagino que no en todas hay esa apertura. Así es, no en todas. Más sin embargo, en esta primera edición están tratando de hacerlo como les gustaría. Está hecha por ganaderos. Entonces, ¿cómo te gusta que te atiendan? Así atiende. No, pues, mucho éxito. Yo creo que también con el apoyo de todos ustedes, que son los ganadores, ganaderos, perdón, top de la República, este tipo de eventos saldrá adelante sin duda alguna. Sí, así es. El día de hoy están expuestas, me parece, que seis razas europeas, pero les entró, a los organizadores les entró ya la espinita de meter también las razas cebuinas, sobre todo el brahman gris y el brahman rojo. Están viendo que es una excelente oportunidad y es un excelente mercado. Bueno, pues, seguramente esto dará para mucho más. Es la primera edición, hay prueba-error, prueba-error, caminarán e integrarán nuevas razas, seguramente. Seguramente que sí, son personas muy innovadoras. Perfecto. Mi querido Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte para los que van a entrar a pista y, bueno, felicidades nuevamente por el ganado que siempre expone. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperemos que nos vaya bien el día de mañana. Gracias, amigos, y los invitamos a hacer un recorrido por esta expo. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Amigos, con el gusto de saludarlos y también para informarles que regresamos a la televisión todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal 4.1 de Televisa Guadalajara. 153 de Skype para llegar a toda la República Mexicana con todas las novedades de la agricultura y la ganadería. Así que ya lo saben, tienen un compromiso con nosotros. Sábados, 4 de la tarde. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com Vamos a ver cómo preparan los animales para que lleguen allá a pista. Esto es todo un cuidado, toda una atención. Le pasan y para ello nos va a platicar en esta ocasión. Ubaldo Jauregui Ubaldo, platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Estamos aquí preparando las patas de los animales, preparándoles el pelo, aquí Paco también, dando los últimos retoques. Le estamos aplicando un producto y estamos tratando de depurar el pelo para darle un mayor volumen al pelo, que se le vea mejor y que se vea más grande el hueso. Más esponjoso. Esponjoso para que se le vea mejor el hueso. Se le hace el trabajo en las cuatro extremidades. De aquí se pasa aquí a la cola para que se vea más perfecto el animal. Y en lo que es el cuerpo, ¿le haces algo más? Sí, se le da volumen. Hay sopladoras, cepillos especiales que hay que peinarlo. Tienen un lado para peinar para adelante para que se vea más corpulento el animal. Platícanos, ¿con qué anticipación le tienen que hacer todos estos arreglos para que pueda llegar bien a pista? En el rancho hay que darles una trabajada, porque vienen naturales, hay que darles una trabajada como unos, lo recomendable son como unos 10 días antes. Como unos 10 días antes en el rancho, darles una, raparlos y todo, y luego ya llegas aquí y puedes seguirles trabajando. Y ahorita yo pienso que nosotros lo hacemos como una hora antes del juzgamiento. Depende de los animales que tengamos para arreglar. Y por cierto, ¿cuántos animales vas a meter a competencia? Regularmente yo digo que una persona para que te queden bien, unos 10 animales, unos 10 animalitos. ¿Y cuánta gente trabaja en este arreglo? ¿Tres personas, cuatro personas? Pues por decir, aquí andamos yo y Paco, unos dos personas. ¿Con dos personas es suficiente? Si hay más personas, pues mucho mejor, para que queden bien, bien, bien arreglados. Oye, pues ya están acostumbrados también, ¿no? El ganado a estos chiqueos, digamos, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Me imagino. Hay animales que tienen desde becerros compitiendo y ya hasta animales adultos, pues ya están acostumbrados a convivir con la gente, a que los cepilles, a que los trasquiles, a todo eso. Bueno, de todo esto por último, ¿cuál es lo más complicado o donde le tienes que tomar más detalle? Para mí, lo que está haciendo Paco, él se me hace que es lo más tedioso, lo que es la parte de las caderas y la cola. ¿Por qué? Para que quede bien conformado. Sí, bien conformado porque lleva mucho, es tedioso, tienes que tener muy buen pulso y todo. Y le vas a dar, si lo haces bien, te va a quedar bien, o sea, le puedes dar más cadera, más anchura y todo. Y si lo haces mal, vas a hacer que se vea menos ancho y todo eso. Para mí, eso es lo más tedioso. ¿Este spray que le ponen, cuál es el efecto que debe de Paco? Ese es pegamento, es como un gel, nada más que el que usa uno, como unas 100 veces más lo echas y tienes que trabajarlo luego, luego, porque luego se pone duro. Seca rápido. Seca muy rápido. Bueno. Pues, felicidades. Creo que es un trabajo ardo. Se ve que el animal, esta vaca está tranquila. Se ve que disfruta también, ¿no? Son chiqueos buenos. Son chiqueos, sí, pues como le digo, tienen muchos desde becerritos, muchas veces vienen hasta con su mamá, de días de nacido, y luego entienden a competencia como becerro, y luego joven, y vaquilla, adulta, adulta gestante, adulta pareja, ya se hace toda una vida. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte en la competencia. Ok, no, muchas gracias a ustedes. Gracias, continuamos amigos. Amigos, estamos en este recorrido y bueno, tenemos la buena fortuna de encontrar a una vaquera, ¿sí? Que ya en algunas ocasiones nos las habíamos encontrado. Ella es, pues, de las pocas vaqueras que vemos aquí. ¿De nombre? Jocelyn Vegas. Gracias, Jocelyn. Oye, ahora en esta exposición, ¿qué ejemplares son los que traen? Traemos a exhibición el ganado limusín, traemos sementales, vaquillas, un becerro, y las hembras, traemos dos hembras paridas. También trajimos al paradón de genética, trajimos dos machos, exhibición, un limusín, y un macho Belgian Blue, que el día de ayer cumplió 14 meses de edad. 14 meses, jovencillo, y todos, pues, de excelente calidad, ¿no? ¿En qué edades andan más o menos el promedio? Este es del 2020, va para dos años ya, es del 14 de julio. Este también va para dos años, también es de julio del 2020. La mayoría de los machos grandes van para dos años. El más chiquito que traemos es este de acá, es del 2021, va a cumplir un año. Este es campeón, y las hembras también son, traemos una de un año y otra de que va para dos años. Y las hembras más grandes son del 2019. La una trae una cría de un mes, y la otra trae una cría de tres, cuatro meses. Este, el becerro de un año fue campeón en la ganadera de octubre del año pasado aquí en Guadalajara. Fue campeón de su categoría, y para esta vez va también a concursar primeramente Dios en dos categorías. Ah, qué bueno. Oye, y en estos sementales, el producto que han dado, ¿cuál ha sido destacado? ¿Cuáles han sido sus mejores logros? Pues ahorita venimos manejando lo que es del primero, que es del Leroy, que es un full French. Traemos semen para su venta. De este y del otro macho grande que traemos en genética, es de los que traemos más genética. De los demás aún están pendientes sacar muestras de semen para empezar a trabajarlos. Oye, ¿y aquí nada más se acostumbra vender el semen, las fajillas, o también te pueden mandar las vacas, monta directa? ¿Cómo trabajan ese tema? Se trabaja la venta de semen, la monta directa y la venta del semental. ¿Cómo trabajan cuando es monta directa? Pues se hace el trato con el señor, si él gusta poner su vaca o esto, y ya si no, pues le podemos prestar o vender una de las que tenemos. Se vende. Ah, ok. Pero el semental no sale de su rancho, por supuesto. Ah, no. De preferencia no. O sea, tienen que traer las vacas para ser cargadas y todo ello, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que se ve aquí, son ejemplares de primerísima calidad, mucha suerte. ¿Cuántos, bueno, en el número traen nada más estos ejemplares para presentar o van a dar también cambio por otra raza? No, esto es todo lo que se va a presentar. El macho Belgian solo viene a exhibición para venta de semen. Ahorita no manejamos su semen de él, vendemos otro de otro macho más grande, pero para demostración de la raza. Pues mucha suerte, mi queridísima vaquera, que recuérdanos también en el rancho que estás. En Ganadero Uberaba, en Juchitlán, Jalisco. Perfecto, pues mucha suerte en el concurso. Un gusto saludarlos, como siempre. Gracias, continuamos. Amigos, con el gusto de saludarlos y también para informarles que regresamos a la televisión todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal 4.1 de Televisa, Guadalajara. 153 de Skype para llegar a toda la República Mexicana con todas las novedades de la agricultura y la ganadería. Así que ya lo saben, tienen un compromiso con nosotros. Sábados, 4 de la tarde. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Amigos, nos encontramos aquí en el estado de Hidalgo, en un cultivo de coliflor. Y para ello, estamos con el distribuidor de la marca también AgroScience que está aquí para que nos platique, mi querido ingeniero, cómo ha sido el desarrollo y en ello. Para empezar, ¿cuál es tu nombre, ingeniero? Me llamo Miguel Ángel Delgado Martínez y trabajo para Productos Agrícolas del Rosario, que es la empresa que se encarga de distribuir AgroScience, aparte de que trae otras marcas más. ¿Cómo has tenido la respuesta de la gente, de la clientela, bajo este producto? Sí, lo que pasa es que la gente ya pide el producto por sí solo. Es un producto que te ayuda a que el cultivo se exprese vigorosamente. Sacas el potencial del cultivo, además que te da un buen resultado, unas buenas ganancias, un buen producto. Entonces, lo están recibiendo de buena manera las gentes. ¿En qué tipo de cultivo se han metido? Lo hemos metido, como se puede ver, en coliflores, principalmente maíz. Es una zona maicera aquí, en el estado de Hidalgo. También en algunos ejotes, frijoles, calabacitas. ¿Podríamos decir que la gente va de menos a más pidiendo ya este producto? Sí, la verdad es que sí, ha incrementado el número de personas que piden ya AgroScience. ¿Y cuál será el mayor referente que te dan? O sea, ¿por qué siguen consumiéndolo y por qué se agrega más gente? El motivo por el cual lo piden es porque les genera más ganancias, les da un producto de calidad. Y aparte de que las plantas se ponen muy vigorosas, ese es uno de los factores. Perfecto, ingeniero. ¿Y cómo sientes el apoyo de la misma empresa AgroScience? Pues AgroScience no nos ha dejado solo, nos acompaña, por ejemplo, con el Inge Héctor. Este es el que nos ayuda a hacer el desarrollo en tiendas. Perfecto. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Nuevamente, ¿dónde te encuentran? Nosotros estamos ubicados en la carretera del Rosario. La empresa se llama Productos Agrícolas del Rosario. Y también está con el ingeniero Alan ahí en su tienda, que es Teñé, Agrotec, se llama su tienda. Pues ahí tienen dos ubicaciones, amigos, aquí los que están en esta zona, pues acérquense ahí para que tengan los productos, todo el paquete completo de AgroScience. Así es. Gracias, ingeniero. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. También dejan algo bueno estas exposiciones. Una exposición ganadera, la primera edición. Y bueno, para eso viene también un estudiante de medicina, médico veterinario, soctenista. ¿En qué grado estás y de qué facultad vienes? Muy bien. ¿Qué tal? Venimos hoy del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, del CUCVA. Y bueno, nosotros somos la representación estudiantil del Centro Universitario, de ahí de la Facultad de Veterinaria. Y pues bueno, aquí en el Congreso se nos viene la oportunidad de poder traer a los estudiantes, pues para que aprendan un poquito más sobre la raza, las características genéticas. Y bueno, este Congreso que se caracteriza por el alto nivel genético que hay. Y para nosotros, que venimos de una pandemia, ese tipo de áreas de oportunidad son muy grandes para poder aprender demasiadas cosas. Claro, les da la oportunidad de practicar en vivo, ¿sí? Con los animales y todo eso. Que ya estuvimos viendo por ahí a algunos de los estudiantes también, pues que todavía le agarran cierta distancia, ¿no? Todavía no lo sienten así. ¿Qué es lo que vas tú a enseñarles? ¿En qué semestre vas y por qué te eligieron? Ok, pues bueno, yo voy en octavo semestre y ya más nos vamos dedicando, vamos eligiendo a qué nos vamos a dedicar. En lo especial yo me voy a dedicar a bovinos y al mejoramiento genético. Yo que tengo un poquito más de experiencia, les comparto a mis compañeros de semestres bajos, cómo es el manejo, cómo se toman las constantes, los exámenes físicos de los animales. Cuestiones básicas que normalmente, pues en una pantalla o una clase en línea, pues no podemos realizar. Oye, ¿y qué es lo más destacable que les vas a dar aquí? Hace rato estábamos viendo ahí cómo le toman la temperatura. ¿Qué les vas a enseñar? Pues bueno, entre algunas de las cosas les platicamos sobre la cuestión genética. ¿Por qué las características fenotípicas, genotípicas de los animales? Los enseñamos también a palpar. Comenzamos desde el día lunes, estamos aquí bajando ganado, palpando ganado, pesando, midiendo. Son características que debemos de ver. Al igual que, bueno, les platicamos un poco a los estudiantes allá en la pista y en la antepista sobre cómo se elige un semental bueno o una hembra buena. Y toda esa información que les compartimos a los estudiantes. No, pues muy bien. ¿Ya has tenido trabajos? ¿Ya trabajas en alguna ganadería? Ya hemos trabajado también. Y bueno, siempre buscamos campos de oportunidad para los estudiantes, como en la ganadera también lo hacemos, en la Expo Ganadera Regional de Jalisco. Y ahora también en este espacio. Y en diferentes ranchos, de ovinos, de caprinos, pues hemos tenido ahí un poquito más de trabajo con los compañeros. Bueno, pues felicidades. Creo que toda esa experiencia que has adquirido a lo largo de estar en un rancho, en otro rancho, la técnica y todo ello, pues van a hablar bien para saber, por ejemplo, si los estudiantes, tus compañeros de otro semestre, están aprendiendo y qué les parece. ¿Cuál es tu nombre? Taisha. Taisha. ¿En qué semestre vas? Sexto. Sexto semestre, o sea, estás a dos semestres de distancia, ¿sí? ¿Cómo ves esta práctica, las pláticas que está dando tu compañera? Pues me gustan mucho porque sí nos acercan más a las prácticas. Como dice, no es lo mismo estar en la pantalla, en mi casa, porque no tienes el contacto con los animales. Entonces sí nos abre a, sí me gusta esta especie, sí me quiero dedicar a esto. Ese es un punto también importante, ¿no? ¿No todos los que están aquí, los estudiantes, ya definieron a qué se van a dedicar? No, en su mayoría pueden cambiar y es por eso que hacemos esto. De repente hacemos prácticas en pequeñas especies, en perros, en gatos, en caballos, en bovinos, en bovinos y caprinos, para que los chicos vean qué es lo que les va a gustar o cuál es la rama que se quieren dedicar ya cuando terminen su carrera. Sí, eso es muy bueno, porque por ahí unos le tienen más midito, más respeto a los animales y dicen, mejor me voy con lo pequeño, ¿no? A ver, ¿qué otro estudiante? A ver, tú, que ya traes ahí el tesoscopio. ¿Cuál es tu nombre? Mariano. Mariano, ¿en qué semestre vas? Segundo semestre. Segundo, ah, tú eres más o menos nuevo, ¿sí? Sí. Oye, ¿qué te llamó la atención de la carrera y en este momento dirigido a cuál giro, a cuál ramo te irías? Pues yo mayormente me voy dirigido a lo que son reptiles y exóticos, pero también me quiero abrir un poco más, por eso me adentro más a estas prácticas que están haciendo nuestros compañeros y pues aquí andamos. A ver si cambias, ¿no? A ver si cambio. Bueno, pues así están todos ellos. A ver, ¿tú, en qué semestre vas? Yo en sexto. Sexto semestre, ya también, ya estás avanzada. ¿Ya te decidiste a qué rama? Ya. ¿Cuál? A producción y reproducción de cerdos. ¿De cerdos? Sí. Únicamente cerdos. Sí. Especializarte en ello. Así es. ¿Ya has trabajado, ya has tenido oportunidad de estar en una granja? Ya estoy en una granja de cerdos. ¿Y por qué te llamó la atención los cerdos? Pues yo creo que es muy importante esa rama de la producción porque, pues bueno, es de algo que nosotros mismos nos alimentamos, ¿no? Y es muy importante la producción de cerdos. Bueno, ¿tú de dónde eres? De aquí, de Guadalajara. Guadalajara. Y alrededor hay muchas granjas de puercos o ya también tienes visualizado por dónde querer trabajar. No, aún no, pero estamos en busca de... Porque estamos en un estado vecino de uno de los grandes productores. Sí, pero cerca no. Bueno, perfecto. Pues felicidades a todos ustedes. Quisiéramos platicar con todos, pero bueno, se nos va el tiempo, por supuesto. Felicidades a todos. Felicidades que estás haciendo punta de lanza. Tus conocimientos, compartirlos con todos ellos. Y bueno, seguramente serán todos unos profesionistas exitosos. Y sí. Y bueno, los invitamos a los compañeros que asisten acá al Congreso Ganadero. Al igual que quienes quieran estudiar veterinaria, es una excelente carrera y es la mejor decisión. Bueno, repíteles la universidad. Somos del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, de la División de Ciencias Veterinarias. Perfecto. Ahí, ¿ustedes quieren aprender esto? Pues acérquense. Buena opción. Continuamos. Santa Quiteria. Aquí presente, en esta expo, en donde volvemos a ver aquí a muy buen ganadero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y creo, Chava, otra vez nos encontramos. Siempre estás en los mejores eventos. No, hombre, somos picados, pero por aquí andamos, afortunadamente. Oye, pero sobre todo, aparte de picados, bueno, porque tienes este ganado de muy buena calidad, de muy buena categoría y estás ahora presente en esta expo, que es la primera edición. Que para empezar, ¿qué te parece este proyecto? Se me hace una excelente iniciativa por parte de los organizadores. Este congreso lo han hecho de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a cualquier expo. Se tienen contemplado conferencias, las calificaciones que se tienen, los jueces que traen para las calificaciones, son todos del extranjero y creo que de muy buena calidad todo y creo que va a arredituar en que todos los asistentes salgamos con un buen sabor de boca. Con un buen beneficio, ¿no? Porque, bueno, el simple nombre de la expo, al marcarlos como este, como de las estrellas, pues eso marca, ¿no? También es un plus adicional. Sí, 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 es un congreso realmente que viene lo mejor de la genética del país en prácticamente todas las razas europeas. En esta ocasión fueron puras razas europeas. Viene una vaquilla de primer parto y yo creo que nos paren estos. Si no hoy en la tarde, yo creo que mañana ya está parida. Ah, mira, qué bueno, qué buena noticia. Y entonces son partos naturales. Bueno, este va a ser asistido aquí, ojalá les toque, ¿no? Sí, de hecho, parte de los estudiantes que por aquí nos visitan, bueno, nos vamos a estar dando vueltas a ver si nos toca verlo. Oye, y tú como ganadero, pues ya sabes más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo empiezas a reaccionar? Sí, 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 prácticamente ya la estamos viendo. Desde la mañana, la respiración, ya el tamaño de la vulva, etcétera. Son varios indicativos que nos van señalando que ya está a punto de parir. ¿Con tu experiencia le das el día de hoy? ¿Una hora, dos horas, diez horas? No, por parte de la tarde. Espero que refresque un poquito el día para que la cría quede en un mejor ambiente. Qué bueno. ¿Y esa cría de dónde viene? ¿Cuál es su combinación? Es una inseminación artificial de un toro Gengis Khan, de un semen francés. De hecho, este toro también es hijo de él, es de transferencia de embrión, este que es el 913 Gaspar. Los tres toros que traemos son de transferencia de embrión, uno es de Beloriente, otro de Patocle y otro de Gengis Khan, que son toros, o semen de toros de Francia. O sea, que esta vaca va a parir algo similar a lo que estamos viendo. Es correcto, sí, así es. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Estos en qué edad están, mi querido chava? Estos son de junio del 2019. O sea, que están jovencillos, ¿el peso aproximado? Alrededor de los 700 kilos. Y ya a una edad de 3, 4 años, ¿cuál es el peso que llegan? Ya están estos de servicio, no vienen demasiado gordos para que estén trabajando, pero sí alcanzan a rebasar la tonelada, tonelada 100. Bueno, pues felicidades, qué bueno que tuvimos la oportunidad de nuevamente verte, ver tu ganado, porque siempre es agradable ver cosas buenas en donde le aplicas todo el conocimiento, todo el gusto, todo el cariño para tener estos ejemplares. No hombre, gracias a ustedes y la verdad es que sí, tenemos el cariño por los animales y bueno, aquí estamos y un gusto saludarlos de nuevo. Gracias. ¿Van a entrar a pista? Sí, sí entran a pista, las hembras, los machos también. Entonces, a ver qué tal nos va por ahí. Ya veremos, pero estoy seguro que tendrás muy buenos éxitos. Muchas gracias y los esperamos próximamente ahí en el rancho. Gracias. Continuamos, amigos. Amigos, con el gusto de saludarlos y también para informarles que regresamos a la televisión todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal 4.1 de Televisa Guadalajara, 153 de Skype para llegar a toda la República Mexicana con todas las novedades de la agricultura y la ganadería. Así que ya lo saben, tienen un compromiso con nosotros, sábados 4 de la tarde. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com Amigos, en este Congreso Ganadero pues estamos haciendo el recorrido para ver aquí todos los ejemplares y estamos viendo esta ganadería con su representante de nombre. Jaime García. Jaime, háblanos, platícanos cómo se llama tu ganadería y este toro, de qué raza es. Nosotros venimos de Isla Bacán del Río, trabajamos de la raza limusín, que viene siendo esta y aquí estamos en el pabellón de los sementales, que viene siendo, se está promocionando semen a la venta ya y estos sementales que están aquí están competiendo para sacar la mejor genética de todos los sementales aquí. Oye, aquí veo diferentes razas, ¿no? Este nos estás diciendo que es limusín y va a competir. ¿Va a competir con qué? ¿Con otras razas o entre estos? No, este va a competir con diferentes razas que estamos hablando, semental, brahman, jerfo, brangos, angos, etc. ¿Sí me entiendes? Pero eso va a competir nomás con los puros campeones. Puros campeones. Y también en este Congreso pues están esmerando en hacer las cosas bien que ahorita quiero que me des tu comentario de cómo sientes el ambiente, la atención y todo ello. Y también los premios que están dando también son importantes. Háblanos de esto primero. ¿Cómo ha sentido la organización, el ambiente, la comunidad? Mire, se ha sentido muy familiar, muy ganadero, 100% ganadero. Es un congreso que no se ve hecho, es la primera vez. Y la verdad, mucha gente ganadera, con familias y todo. Muy bonito, la verdad. Fíjate que ya estuvimos platicando ahí con otras personas, con otros compañeros y bueno, esta fue creada precisamente por ganaderos, entonces entienden, hablan el mismo idioma, ¿no? Exactamente, si hablan el mismo idioma, estamos hablando de lo que es el ganado, pues, de la gente ganadera, lo que le gusta, la pasión que le gusta a uno de los ganaderos. Claro. Oye, ¿en qué edad está este semental que traes aquí? Este va a tres años. Tres años. ¿En qué peso anda promedio? Este, ahora en la mañana lo pesamos, porque mañana es la calificación de ellos, me pesó una 100. Una 100. ¿Es su precio, el peso que más o menos estimabas? ¿Se bajó mucho? Más o menos el peso que traemos, sí se me bajó un poquito más, porque llegan y se estresan, pues, no es lo mismo de traer el rancho aquí. Claro. ¿Ada? ¿Se bajó? Se bajó. ¿Unos 100 kilos? Me bajó 80 kilos. 80 kilos. Bueno. ¿Y esos los repone el toro aquí o ya que regrese otra vez al rancho? No, lo puedo reponer aquí, adaptándose al animal aquí, puede agarrar hasta más kilos porque está amarradito. Y luego los vuelve a bajar cuando regrese al rancho, pero allá los vuelve a subir. Exactamente. En la pintaña rusa. Exactamente. Aquí suben y los vuelves y sueltas al rancho a trabajar y vuelven a bajar. Perfecto, pues ahí está hecha la invitación, porque también el productor, el ganadero que gane ese título, ¿verdad? También, ¿qué premio van a dar? Están dando un remolque. Un remolque. Bueno, pues son buenos premios, hay que motivar y estimular a todos los ganaderos, ¿para qué? Pues para que estén realmente, se sientan a gusto, se sientan comprometidos con este tipo de proyectos y organizaciones. Así es, y como le digo, es un congreso muy familiar, siempre, por cierto, ganadero, lo importante. Bueno, pues mucha suerte y gracias por mostrarnos aquí tu ejemplar. Claro que sí, gracias. Gracias, amigos, continuamos. Amigos, en este congreso también hay caballos. Este es ganadero 100%, pero también invitaron a los equinos, ¿sí? Y para ello estamos con un ganadero y su propietario de nombre. Francisco Sainz. Gracias, Francisco. Oye, háblanos cómo se llama tu criadero y de qué es, de caballos, de qué raza. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión. Nosotros manejamos lo que es el caballo cuarto de milla de registro, básicamente líneas de rienda y de trabajo. Tengo alrededor de ocho años con el criadero y vamos creciendo poco a poco y nos da mucho gusto que haya este tipo de eventos donde se exponga a tanto buenos animales en bovino como en equino. Oye, ¿qué te parece esa combinación de los equinos y de los bovinos? ¿Es apropiada? ¿Le ves buenos beneficios? Claro, claro que es excelente opción porque en un rancho de bovino siempre trabajas con equino, así es. Y esta raza, ¿por qué te dedicas desde hace tantos años? ¿Por qué la elegiste? La pasión de la charrería y del lazo americano. ¿Que sigues practicando? Así es, todavía. Las dos disciplinas. Así es. Oye, ¿cómo empieza tu pie de cría? Empieza con dos yeguas que adquirí de Gerardo Fernández que me hizo el favor de venderme y de ahí empezamos a crecer un poco, poco a poquito. Así es. Hoy en día, ¿qué tienes? ¿Un semental? ¿Cuántos sementales? ¿Cuántos yeguas? Sementales utilizo puros semen ya sea de Estados Unidos o nacionales y tengo ocho yeguas de cría. Así es. Entonces, esas son inseminación y vas sacando productos. Más o menos, ¿cuántos productos sacas al año? Seis, ocho. Así es. ¿Y cómo anda el promedio de yegua y potrillo? ¿De precios? ¿De cuáles te salen más? Hay años que hay más potrancas y hay años que hay más potrillos. Es muy variante, sí. Los nones, más hay. ¿Quién sabe? Pues es algo ahí. ¿Qué pasa? A veces la gente quiere potrancas y te nacen puros potrillos o al revés. Oye, colores. ¿Te metes en ese tema? ¿Algo que más te busquen? Sí, digo, la gente busca mucho lo que es lo Goner, lo Careto. Goner, que lo Careto viene de Catigón, que es la mamá de Goner. La gente busca mucho ese tipo de caballos. Porque están de moda, ¿no? Así es, es moda y, digo, son muy buenos en rienda los caballos. Así es. Oye, ¿qué tan cierto hay que un caballo, si la máscara le tapa los ojos, está arriba de los ojos, es sordo? Sí, es lo más probable, sí. No al 100% de las veces, pero sí. Pero sí. O sea, no es tanto un mito, sí hay algo en realidad. Sí, hay algo de relación en cuanto a eso. Oye, ¿cuál es el propósito de tu criadera? Pues ahora sí que es mera pasión. El propósito es que se mantengan los animales, cuando menos, ¿no? Bueno, y ya eres reconocido, me imagino, porque todos los potrillos o potrancas se venden rápidamente. Pues sí, sí, sí tenemos buen movimiento. La gente empieza a ubicarnos en rancho, cuando ando en eventos ganaderos. Y además me ven con mi gorra y, ay, yo te he visto, el fierro, yo he visto tus caballos. Y, bueno, nos empezamos a dar a conocer. Oye, ¿caballos destacados o yeguas que tenga algún charro o alguno que practique el reino? Pues el mío. Sí, ahorita es el más grande que tengo, el primerito que saqué de ahí. Y es el uso para colear, para ternear, este, para el team roping, este, es... Es multiuso. Muy versátil, así es. Pues qué bueno, porque, este, antiguamente eso se estilaba, ¿no? Que un caballo también, este, pudieras hacer en la charrilla, pues, todas las suertes, este, o que fuera, este, también prestado para otras disciplinas. Así es. Entonces, esto es lo que podemos conseguir aquí en tu rancho. Así es, esto, este, este es un, un goner, por arriba es goner, por abajo trae Pepto Bunsmol, este, que son líneas muy de corte, entonces, puede ser un trabajo, un caballo de trabajo para el rancho o un caballo de rienda. Este, ¿cuántos años tiene? Tiene dos años recién cumplidos. Dos años. Y lo traes a la venta, a exposición. Así es, a la venta. A la venta. Sí. Bueno, pues, este, ya lo saben, amigos, vean el rancho, está ubicado, repíteles, el nombre del rancho y la ubicación. Somos, este, los Agaves Quarren Horses, por ahí nos pueden encontrar en nuestras redes en Facebook y en Instagram, los Agaves QH, y estamos en el Arenal Jalisco para cuando gusten visitarnos. Perfecto, si ustedes, amigos, quieren un caballo, un potrillo, cuarto de milla, pues, acérquense una potranca, también acérquense, es garantía, ya les está diciendo, y ustedes la van a ir haciendo a su modo, ¿no? Le van a poner la rienda, porque ahí no los haces de rienda, ¿verdad? Así es, ahí no hacemos de rienda, ahí vendemos puro potrillo. Puro potrillo. Bueno, pues, muchísimas gracias, mucha suerte y ojalá se vendan todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Continuamos, amigos. Amigos, con el gusto de saludarlos y también para informarles que regresamos a la televisión todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal 4.1 de Televisa Guadalajara. 153 de Sky para llegar a toda la República Mexicana con todas las novedades de la agricultura y la ganadería. Así que ya lo saben, tienen un compromiso con nosotros, sábados 4 de la tarde. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com Amigos, ya les decíamos hace un rato de la vaquera que habíamos visto. Es bueno ver mujeres ya involucradas acá, pero ahora vamos a platicar con un médico veterinario zootecnista ya recibido que está aquí también en este congreso. ¿De nombre? Marla Corona. Gracias, gracias médico. Oye, es raro ver, por ejemplo, a una mujer haciendo estos manejos de ganar. Pues sí, pero indistintamente del sexo, pues uno tiene que empezar a entrar en este ámbito porque pues cada vez es más la igualdad que tenemos en todos los ámbitos. Claro, nos da muchísimo gusto que estés aquí. Háblanos de tu rancho, cómo se llama, dónde estás y este ejemplar. Pues nosotros tenemos el rancho, el nombre del rancho se llama Terrero y estamos ubicados en Exclavacán, Jalisco. Ok. ¿Este ganado? El ganado, pues tenemos distintamente Charolais, Angus, Brahman, rojo y gris, pero estamos mucho más fuertes en Charolais. ¿Como este? Sí, como estos ejemplares. Ellos vienen ahora a una calificación, aquí empieza el circuito Charolais. Entonces, pues se les hace toda la preparación, que es desde corte de pelo y peinado para la presentación. Bueno, ¿este toro ya trabaja? Ya, no sé si lo utilicen como monta directa o le extraigan el semen. No, ellos aún no están capacitados para hacer sementales, pero, por ejemplo, varios sementales que tenemos en Terrero, ya les sacamos semen. Ellos simplemente se van para venta. La mayoría de ellos siempre terminan el circuito Charolais y van a venta. ¿Cómo es el caso de este? O sea, ¿este a cierta edad es cuando los tienen que sacar o cómo es? Normalmente, cuando ya no entran a pista, son animales adultos, ellos pues ya los venden, sí. Bueno, pues muchas gracias, médico. Te dejamos que sigas haciendo tu labor, porque este va a entrar a pista, lo estás poniendo bien coqueto, pero se está dejando chiquear, sobre todo por una mujer, por una dama, ¿eh? Felicidad. Igual, cuando gusten, Rancho Terrero también tiene el laboratorio de Criujén, para que gusten. Tenemos congelación y tenemos embriones. ¿Y todo el equipo de última tecnología? Todo, lo mejor de todo. Está en Criujén. Y la gente, pues bueno, ya están viendo aquí a una participante del médico, que también tienen muchos expertos y especialistas, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, la doctora de Fabiola Arias en embriones, embriología, está el médico Robin en aspiración, el médico William, que está en transferencia de embriones y yo, que soy la congeladora. Bien, perfecto. Pues ya me voy, si no me van a mandar a la congeladora, ya no voy a seguir platicando con ustedes. Gracias. Muchísimas felicidades, médico. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Gracias, amigos. Continuamos. Amigos, así terminamos este recorrido en este Congreso Ganadero de las Estrellas en el Cortijo Los Fernández. ¿Qué les pareció? Maravilloso, creo yo, un proyecto muy interesante. Y también quiero aprovechar para decirles que el próximo sábado estaremos de regreso en la televisión. Canal 4.1 de Televisa Guadalajara, 153 de Skype. Así que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana, mismo horario, mismo canal. ¡Que descansen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!